Hola, soy el padre Héctor Ramírez, director de Mater Fátima Internacional y ya estamos cada vez más cerca de encontrarnos de nuevo mundialmente unidos en oración en este Rosario Mundial con ocasión de la partida al cielo de Santa Jacinta Marto. En esta ocasión quiero hacer dos invitaciones, bueno, una invitación y una buena noticia. La invitación es que estamos lanzando desde ya a todo el mundo, estamos invitando para vivir ese mensaje de Fátima que la Virgen nos dejó en Fátima Portugal, rezar el Rosario todos los días de nuestra vida. Es muy necesario, ella nos ha prometido la paz, nos ha prometido muchas gracias si rezamos el Rosario Diario, por lo tanto, y si lo hacemos en familia, mejor. Y luego también unir esa oración del Rosario Diario al ayuno al menos una vez por semana. Cada uno puede ayunar como pueda, como cada uno tenga su disponibilidad, pero si es posible, a pan y agua. Y también ya estamos preparando ese Rosario Mundial para el 20 de febrero encontrarnos decenas o centenas de millones de personas unidas en oración para que ese 20 de febrero del 2020 nos consagremos al Corazón Inmaculado de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Nos vemos pronto unidos en esa gran oración, pero ya desde ahora rezando el Rosario y ayunando semanalmente. Que Dios les bendiga. Un abrazo. No importa el lugar. No importa la hora. Reza el Santo Rosario. La familia. La vida. Y los sacerdotes. Este jueves 20 de febrero. A sonreír a la Virgen. A sonreír a la Virgen. A sonreír a la Virgen.